¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Madre mía, acabo de salir del gimnasio de hacer mi clase, ando todo sudadillo. ¡Ay, qué asco! Pero a Luisito se le ocurrió llamarme que le llevara huevos. Así que tuve que parar a la tienda a comprar huevos y miren lo que me compré. Chorizón. Soirizo es chorizo de soya. ¡Y para los huevos! No me pidió esto pero yo lo compré. Y acá llevo sus huevitos. Huevitos, huevitos para hacer el desayuno. ¡Ay, Dios mío! Comencé a hacer una nueva clase de ejercicio que me va a ayudar mucho con mi postura y estirarme porque últimamente me sentía encogido, una mala postura y estoy haciendo una variación de pilates. Como que es similar a pilates pero es una variación. Es alta intensidad pero todo lo haces en una máquina que se llama former mega reformer mega former mega no sé qué madres. Y siempre se usa la parte del centro del cuerpo para estirar todo. Me tiemblan las piernas, me tiembla todo. Son 45 minutos pero termino a veces empapado de sudor. Ya me seque un poquito pero sí. Me cerraron unas canitas muchachas. En este tiempo que ustedes no me han visto ya encanecí. Ya encanecí. Tengo como esas canitas aquí. Nada más porque de este lado no tengo nada. Solo aquí. Sí muchachas así que ya vamos a casa a que nos hagan desayuno y a a bañarnos y a chambearle. Hoy les voy a grabar un vlog. Ay ya tengo mucho que no les grababa nada ¿verdad? Pues ahora les corresponde que les grabe ya. Así que vámonos. Las veo en casa para el desayuno. Vamos a comer más mole. Ya párale al finche mole. Ya tenemos como 4 días comiendo mole y tortillas duras azules. Baby ya córtale. ¿Por qué me hiciste parar por huevos si no vas a hacer huevos? Bueno también puede ser que un par de huevos. No yo quiero huevos. Yo no quiero mole. Ya párale al mole. Toda una semana tragando mole. Ya córtale. Están tragando huevos. Colesterol. No. No creas que. Ay yo guste. Mucho de colesterol. Lo que pasa es que el mole. El viernes. Hoy es lunes. El viernes vino esta. ¿Cómo se llama la mujer del mole? Se me olvida su nombre. Teresa. ¿Eh? ¿Cuál Claudia? Carolina. 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 Carolina la contratamos. Es una señora de Oaxaca. Y hace un mole bien rico. Nos hizo mole oaxaqueño. Porque tuvimos unos cuantos invitados. Cuatro invitados. Cuatro invitados para el mole. Y sobró mole. Y Luis me sigue dando mole desde el sábado en la mañana. Sábado en la mañana. Sábado en mediodía. Sábado en la noche mole. Domingo en la mañana. Domingo en mediodía. Domingo noche mole. Anoche no cenamos mole. Pero porque ordenaste comida. Si no hasta mole me hubiera tocado. Hoy lunes todavía hay mole. Me va a dar desayuno. Me va a dar comida. Y si bien va. Hasta cena. Es que yo no cocino. Yo como lo que haya. Y si nomás hay mole. Y uno tiene hambre. Pues come mole. Sí, sencillo. Come mole uno. ¿A dónde está la chiquita? Aquí está la bebé. Aquí está la bebé. Aquí está la bebé. ¿Y tu hermana? Hola, Vale. Aquí está la otra hermana. La otra bonita. Esta es la reina de la casa. Esta es como que la media princesa. Sí. Es una cabrona. Esta es una cabrona. Come piedras. Come de todo. Y está perdiendo los dientes mi chiquita. Yo creo que ya se quedó sin ningún diente. Se le están cayendo los dientes de bebé. Y ya. Es lo que está pasando. ¿Cuál es el plan para hoy, mi amor? No sé. Tengo que trabajar. No sé qué plan tienes. Oye, pero eso me tienes a mí que te mantengo. Sí, sí. Te mantengo en la cocina. Ya sé. Ese suspiro es de amor. Sí. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Yo tengo mucha energía. Lo que quieras hacer, yo estoy a tu disponibilidad. Tienes que irse al paseo. Tienes que irse al shopping. Limpio el garage. Ah, ese es tu cochino. Yo tiro todo eso. Yo lo limpo y tiro. Ya tenemos tres meses en esta casa. Casi cuatro. ¿Cuánto tenemos ya? Mayo, junio, julio, agosto. No, ya cuatro meses. Mayo, junio. Todo mayo. Juayo. Junio. Julio. Agosto. Ya cumplimos cuatro meses aquí. Increíble. Y todavía hay cajas de este señor de la mudanza. Todavía hay un montón de cajas. No hay forma de que yo pueda meter mi carro. Es un cuadro de small, um, small, um, bookshelves. ¿Quieres baratos o caros? Bueno, que valgan la pena. Pero es que ¿cómo me los traigo? Quiero uno para... ¿Te compro una IKEA? Para mis libros de ingeniería, pequeño. ¿Quieres uno? Y otro arriba para libros de literatura. ¿Arriba en dónde? Donde está el cuarto de la televisión. ¿O vas a pegar a la pared? No, puede ser en el suelo. Porque a veces las chiquillas vienen y quieren leer. No quieren ver televisión. Ay, tus sobrinas, por Dios. En su casa leen todo el día. Cuando vienen aquí tus sobrinas, quieren diversión. Ok. Al menos sería un front para que los padres digan, no, también leen. No sé, es cierto. ¿Estás escuchando, Sofía? ¿Estás escuchando, Sofía? El otro día dijo. ¿Qué dijo? Enfrente de todo el mundo. Yo quería que se callara. ¿Qué dijo? ¿Dónde está mi ancho favorito? ¿Tú? ¿Tú? ¿O yo? ¿Quién dijo eso? Estefanía. ¿Eso dijo de mí? Enfrente de todo el mundo. No. Sí. ¿Y por qué yo? Y todo el mundo. ¿Los tíos del otro lado? ¿Qué dijeron? Están en shock. Ay, ya te he de llorar. Yo no dije nada. ¿Ello dijo eso? Sí. Es que su cumpleaños fue el sábado. Yo no pude ir. Dije, guau. Dije, guau, guau, guau. ¿Escucharon? Entonces yo me callé y dije, no pudo venir. Ah. Así es de que, así es de que. No me estás echando mentiras. No. Híjole. Pero yo me doy una vergüenza. ¿Por qué te doy vergüenza? Porque todo el mundo me miraba a mí con un coraje. ¿Y por qué? ¿Por qué? No están haciendo nada ellos para ganarse. No sé. Fabi, que Luis me está estirando una pierna. No, no, no. Es verdad. Ah. Es que claro, cuando las sobrinas vienen a esta casa, es para que se diviertan. Les pongo sus límites y las pongo a limpiar su cuarto. Claro que sí. Pero pues también dejo ver su televisión. Pero bueno, si quieres que ponga una estantería para que pongas tus libros, te voy a conseguir unos bien bonitos. ¿Dónde conseguí? Pues no sé. Yo sé que aquí a ti no te gusta porque es una porquería. No, pero ¿qué tal si lo ponemos en la pared? No, está muy pesado para mi libro de mi vida. ¿Cuántos libros? Estamos hablando de... A menos de aquí en este cuarto necesito uno. ¿Como los que pusimos en el laundry room? No, no, no. O sea, quieres algo... En el piso. En el piso. Pequeño. Para seleccionar los libros que más voy a ocupar y el resto a lo mejor los dono o los tío. Ok, bien. Ok, yo te ayudo a buscar. Y se los ponemos arriba del piano. Así, ta, 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 ta. No. ¿Por qué no el piano puede subir? Tiene mesita el piano. Es un cochinero ahí, no. Es que el piso yo no... Ay, ya vamos a ver. ¿Cómo es que este señor tiene unas ideas tan de abuela? Tan de abuela de pueblo. Capaz si le compran una... ¿Cómo se llaman esas canastas donde echaban los mangos? Esas que son como de mareja, de mareja, de madera. No sé. ¿Saben cómo esas cajas de madera tienen un nombre? No me acuerdo. Si por ti fuera, ahí pusieras tú tu cochinero. Sí. Vamos a ver qué... Totalmente. Vamos a ver qué solución le damos a Luisito. ¿Qué quieres de aquí, mi amor? De oil spray. El spray. Acá está nuestra alacena, ven. Alcohol, teces, teces, todas esas madres. Quiere aerosol. Este para que cocine unos huevos bien ricos. Bueno. Vamos a desayunar. Me voy a bañar. Y luego al rato vamos a conseguirle una alacena a Luis para sus libros. ¡Bam! Una... Una... Un librero. Pues vinimos a Ikea. Estamos esperando a Luisito que... Esta camisa se me aguangó mucho. Estamos esperando a Luisito que salga. Porque yo me quedé aquí con las perritas. Está muy caliente para bajarnos al piso. Y se van a camar sus patitas. Así que no sé qué va a traer Luisito. Venimos a buscar sus libreros. Fuimos a diferentes tiendas y... No tienen justo lo que él está buscando en cuestión de tamaño y todo ese tipo de cosas. Así que aquí es la última opción. Sí son medios corrientones, pero... A ver si nos caben las cosas. Porque tenemos un carro muy pequeñito. Está la Francesquita dormida. ¡Hey, Franchis! Ahí está la Francesca. Está la Valentina. Descansando dormidas. Vamos a ver. Si nos cabe lo que Luisito va a traer. ¿Verdad? Esperemos que sí. Ah, la llevo con mi mano. Gracias a todos los que han estado preguntando que qué me pasó en la mano. No, no me quebré el dedo. No pasó nada de eso. Sino que yo sufro de una condición que se llama carpotano. O el túnel carpateano. Carpatiano, carpotiano, carputiano. Algo de eso. Y cuando el abuso mucho de la computadora y del teléfono, este dedo me duele horrible, insoportable. Y traigo este guantecito porque me da soporte a no doblar tanto el dedo y me ayuda mucho con el dolor, la verdad. No quiero tomar analgésicos ni nada de eso. Por eso traigo este cosito aquí. Me lo quito para dormir, pero me lo dejo durante el día que ando con el teléfono y la computadora. Todo eso. Así que esperemos que llegue Luisito. A ver cómo nos da. A ver si cabemos. Hola. Atrás. Ahí vamos. Aperaditos. Ay, no, pobrecitas de mis... Relájense. Relájense. Es que hay que hacer lo que se tiene que hacer. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? A ver si esto te abre los ojos que necesitamos un carro más grande. Me dio gusto que tú hubieras venido para que veas lo dificultoso que es. No, pero qué bueno que vino para que se dé cuenta que ya no cabemos aquí. Son dos cajillas chiquitas, pero vean, no, no, no hay forma. Han de preguntar, ¿y qué no tienen un maletero? Pues sí, pero como es un carro híbrido, el maletero está, mi cabeza está, mi boca está más grande que el pinche maletero. Sí, la boca está más grande, créanme. Sí, es muy chiquito, así que necesitamos un carro más grande. ¿Pues te traje algo de comer? Ah, yo te... A mí no me gusta la pinche comida de IKEA. Ah, sí me gusta. Malísima. Llena de sodio. Uno tratando de comer bien, de mantenerse... Y sales con tus cochinadas de IKEA. Te traje... Fíjate lo que te traje. Un pretzo. Poquito peor. Un hot dog. Sabes que a mí el pretzo no me gusta por salado. Ok. Y un yogur de vainilla, no un fat. Miren, señoras, no se traguen la comida de IKEA. No, de verdad. IKEA hace muebles bonitos, baratones, mal hechos, pero bonitos. Pero la comida de IKEA, sí, de verdad, no, ni la voltean a ver. Dame mi ice cream. Eso está lleno de sodio, de procesamientos... ¿Procesamientos? De comida procesada. Yo no me la voy a comer, no me la voy a comer. Yo prefería comerme una hamburguesa de In-N-Out. Fíjate que eso está más saludable. ¿Te llevo entonces? ¿Quieres una? No. No quiero una. ¿No? Es que esa niña se queja porque va muy apretada. ¿Qué pasó? No se preocupe, mija. Ahorita le voy a ir a comprar un carro más grande. Relájese, por favor. Un carrito sandwichero, por lo menos. Pobrecitas. Bueno, vamos a casa. A ver. Ya se llevó su cuerda. A ver, ¿quién compró un ice cream helado? ¿Qué cochinero compró este señor? ¿Este es tu helado? Sí, también es el tuyo. Ay, shh. No, yo no quiero. ¿No quieres? Vamos a comer esas mochinas. Están llenas. Uno matándose, tratando de comer sano y llega el marido a darle cualquier cosa. No, pero este no es fat. Tiene proteína. Baby, ¿qué esperas por 199 centavos? Está riquísimo. ¿Trajiste tu cuchara o no te voy a escuchar? ¿Qué es esto? Oye, por acá podría salir, muchacho. La regémos. Sí, la regaste. Aquí no vamos a salir a ningún lado. Pues no encuentro tu cuchara. Pues ya nos vamos. A casa. A ver los libreros de mi marido.